Bien, voy a comentar algo acerca de algunos problemas que tienen usuarios con los módulos. Bueno, primero que nada deben saber que Archicad tiene la posibilidad de guardar bloques de elementos, muros, pilares, etc. Lo que ustedes coloquen aquí en el espacio de planta baja, se puede conservar como un módulo. El módulo tiene la función de ahorrarnos tiempo para crear espacios que pueden ser repetitivos y que de alguna manera optimizamos la creación de los mismos creando una especie, entre comillas, de grupo que puede ser modificado en su momento y que cuando se modifica va a aplicar el cambio para todos los módulos que se hayan insertado. Bien, entonces, primero que nada deben saber que las puertas y las ventanas tienen una opción que va a vincular la ubicación de las mismas en base a la base del muro, el tope del muro o el piso tomando en cuenta el antepecho o el dintel. Entonces, esto es algo que luego sucede que no lo conocemos y usualmente en la plantilla viene configurada la puerta o la ventana pues de la mano con el piso, del antepecho al piso. Vamos a ver el ejemplo, miren, voy a poner aquí estos, esta puerta y esta ventana las vamos a poner al piso y aquí junto voy a hacer una copia, aquí abajito y estas las vamos a colocar con la opción de la base del muro La otra situación es la visualización de los elementos Aquí vamos a poner en esta opción en la configuración de planta y sección la opción de todos los pisos relevantes y vamos a utilizar la vista en planta de sección y proyección y en el otro cuarto vamos a cambiarlo aquí a piso de origen solamente y vamos a utilizar la opción de corte simbólico ¿Cuál es la diferencia entre las dos? El corte simbólico va a representar de manera simbólica los elementos, en este caso los muros independientes de la altura a los que yo lo ubique siempre que se encuentren en el piso, en el piso de origen se van a mostrar vamos a suponer que tengo estos muros y el piso de origen está marcado o mostrar en pisos está más marcado como piso de origen y tengo la vista en planta en corte simbólico independientemente de la altura en que estén colocados esos muros se van a mostrar siempre como si estuvieran cortados a una altura de 1.10 aquí por ejemplo la altura que tengo con respecto al piso de origen a la planta baja está en el nivel 0 esto de los pisos relevantes va a ser sensitivo a la altura en la cual se ubiquen los elementos siempre y cuando estén en el rango del 1.10 en este caso el nivel de vista de planta está 1.10 se van a mostrar y si la altura de estos muros rebasa el piso es decir que tenga una altura de 6 metros 7 metros, etc. se van a mostrar en los pisos subsecuentes siempre y cuando estén en el rango que les he comentado de la vista de corte de planta vamos a suponer ahora aquí tengo la vista esto lo voy a borrar tengo aquí insertado un cuarto adicional miren por ejemplo voy a hacer estos cambios primero vamos a notar lo que son las puertas y las ventanas aquí las tengo al piso 0 ok voy a levantar los muros y van a notar como la puerta y la ventana se van a salir del muro porque la altura de ubicación está referenciada al piso no al muro ok esa es una aquí en este caso la puerta y la ventana están referenciados a la base a la base del muro vamos a ponerlo aquí a la base del muro de manera que si yo muevo los muros la puerta y la ventana van a moverse también porque están referenciados al muro ok independientemente de eso ahora este estos muros están en modo de corte simbólico y están con la opción de piso de origen solamente la altura aquí no va a ser un problema para representar los muros porque todo esto está enlazado al origen a la planta baja es su piso de origen y a la altura que yo lo coloque por ejemplo a 6 metros 8 metros 10 metros etc se va a seguir mostrando en el plano de la planta baja ahora estos que están con la opción de muros con la opción de pisos relevantes y el modo de vista independientemente de lo que ustedes le coloquen acá fíjense que el corte simbólico aquí no se puede utilizar solamente sección real sección más proyección y solo sección si yo esto lo muevo de altura como si fuera este caso primero aquí las ventanas y las puertas ya vieron que se salen del lugar porque están referenciadas a el piso no a la base ni al tope si estuvieran al tope también se moverían al tope del muro ok bien y los muros al ya no estar en el rango de la planta baja ya no se van a mostrar se van a mostrar solamente en el piso relevante es decir en el piso en el cual alcanza a visualizarse un poco el muro y en este caso solamente hasta el piso 2 es que se alcanzan a visualizar los muros entonces estas situaciones van a afectarnos la creación de los módulos miren vamos a hacer un módulo configurado con piso de origen solamente y corte simbólico y otro módulo con la opción de piso relevante y sección más proyección un módulo tiene las ventanas y las puertas utilizando la opción de piso ok y el otro tiene la opción de que están configurados al antepecho a la base del muro estas situaciones si no las consideramos cuando creamos los módulos vamos a tener problemas de visualización vamos a seleccionar el primero le voy a poner aquí archivo contenido externo guardar selección como módulo y este lo vamos a guardar como módulo 1 ahí lo voy a poner nada más le voy a poner cuarto le pongo guardar y le pongo reemplazar si ya había hecho una prueba anteriormente esto lo voy a a seleccionar le voy a poner aquí contenido externo guardar selección como módulo y este va a ser el módulo 2 ahora lo que voy a hacer es colocar ese módulo voy a archivo contenido externo colocar vínculo aquí nosotros vamos a seleccionar aquí la opción de cambiar módulo para buscar el módulo que deseamos insertar aquí de momento ya habían yo insertado el cuarto 2 voy a poner aquí nuevo módulo desde archivo para seleccionar el cuarto nada más y ahora le voy a decir que esta este módulo se va a vincular con qué planta con qué piso con el piso de la planta baja un piso solamente ok bien ahora le pongo aquí cuál módulo quiero insertar el cuarto 1 cuarto que nada más dice así cuarto selección y ahora hay una cuestión aquí al momento de insertar con las elevaciones de los elementos tenemos dos opciones la primera ajustar la elevación a la estructura de pisos del proyecto anfitrión el proyecto anfitrión es donde voy a insertar el módulo y la en esta opción de ajustar la elevación yo puedo aquí decirle a qué elevación quiero colocar el módulo aquí le puedo dar un desplazamiento para poderlo ajustar todavía en elevación y aquí tiene una opción que dice revincular todas las puertas y ventanas a la base del muro si yo tengo mis puertas y ventanas con la opción de piso al momento de seleccionar esta opción se van a setear se van a configurar para que ahora si respondan a la base del muro esto es importante porque ya el programa está considerando el problema que se puede presentar si traemos las ventanas y las puertas vinculadas a piso cuando las insertemos van a quedar fuera de posición voy a hacer caso omiso a esto y acuérdense que aquí estas puertas y ventanas están vinculadas a la base del muro y voy a insertar el vínculo a una altura de 2 metros acá abajo todavía dice elementos vinculados a la parte superior ajustar a la altura de estructura de pisos del proyecto anfitrión al hacer esto las elevaciones se van a ajustar a las alturas que yo tenga configuradas aquí en los pisos del proyecto en el cual estoy insertando el módulo si quiero mantener las alturas originales que traigo le pongo aquí mantener la altura como la estructura de pisos de origen del vínculo que es el caso le voy a poner colocar vínculo y ahora generalmente se insertan en la misma ubicación de donde fue creado aquí voy a dar clic por este lado para poder ponerlo aquí a un ladito ahí damos un clic fíjense como el módulo se está viendo de esta forma punteado está representándose de acuerdo a la configuración que tengo de todos los pisos relevantes y lo que estamos viendo aquí es la proyección del muro todavía está dentro del piso dentro del rango del piso 0 y el piso 1 está arriba del nivel de corte de planta y por eso se está viendo como una proyección las puertas y las ventanas al estar configuradas de acuerdo al piso y al no haber colocado la opción de que se vincularan a la base del muro observen como quedan desfasadas ahora vamos a hacer el experimento con el otro módulo archivo contenido externo colocar vínculo cambiar módulo es el nuevo módulo desde archivo nuevo módulo cuarto 2 selección que se vincule a la planta baja ok seleccionamos el cuarto 2 y ahora vamos a repetir con las mismas características ok ajustar la elevación en la estructura de pisos del proyecto anfitrión mantener la elevación como en la estructura de pisos de origen se lo voy a dejar lo voy a omitir va a ser este con un desplazamiento también de 2 metros aquí aunque no le ponga yo revincular todas las puertas y ventanas a la base del muro de origen ya los tengo así ya están configurados a la base del muro ok sin embargo si es una buena práctica es seleccionar esta opción y voy a mantener la altura tal cual viene de origen el módulo le pongo colocar vínculo y ahora vamos a colocarlo aquí a un ladito y vean como la visualización de los muros se muestra completa porque estamos en modo de piso de origen solamente y corte simbólico esto de piso solamente quiere decir que solamente en el piso de origen se va a mostrar fíjense que estos muros ya se están mostrando en el piso 1 porque como están relevantes ya en el piso 1 ya están a la altura de la vista de corte de planta del piso 1 y por eso se están mostrando enteros pero la puerta y la ventana no están ahí porque aún no llegan a esa altura miren por eso no se muestran ahora ya la inserción del módulo 2 que acabo de colocar las puertas y las ventanas están en la posición correcta entonces lo que deben de considerar ustedes cuando crean un módulo son esos dos aspectos principalmente para lo que son las puertas las ventanas y los muros ok acuérdense siempre si quieren evitar problemas utilicen la opción de piso de origen solamente corte simbólico y a la altura que ustedes colocan en el módulo no va a pasar nada las puertas y las ventanas consideren siempre que estén a la base del muro y en su momento cuando ustedes hagan la inserción del módulo evalúen siempre el aspecto de que deben de tener aquí en colocar vínculo la opción de revincular todas las puertas y ventanas a la base del muro esto solamente va a aparecer cuando tenemos la opción de ajustar la elevación a la estructura de pisos del proyecto anfitrión cuando lo tenemos aquí mantener la elevación como la estructura de pisos de origen no va a aparecer la opción de revincular todas las puertas y ventanas entonces ahí podemos tener el problema de que si lo traemos configurado como puertas y ventanas vinculados a piso vamos a tener el desfase vamos a hacer lo mismo pero ahora con esta opción mantener la elevación como la estructura de pisos de origen del vínculo lo voy a poner voy a insertar el cuarto original cuarto que estaba vinculado a piso le pongo colocar vínculo y vamos ahora a colocarlo a este lado la visualización del muro viene siendo la misma y la del 3D ahora observen como se ha corregido ok aquí si me da aquí independientemente de que venga mal configurada la puerta y la ventana las va a poner ya corregidas bien pues espero que les ayude y nos vemos en la siguiente ocasión que les ayude se despegue de la tapa